El programa de rescate de fachadas, implementado desde hace varios años por las autoridades municipales, empieza a devolver el colorido esplendor a las principales calles del Centro Histórico de Mérida. El municipio procesa los permisos correspondientes, la mano de obra y la supervisión, mientras que el propietario únicamente proporciona el material. El programa está dirigido a todas aquellas personas que habiten en la zona de monumentos históricos y cuyas viviendas tengan valor histórico, arquitectónico, ambiental, artístico, documental o de interés local. Los trabajos que se realizan consisten en resanes de acabados y aplicación de pintura, además de una intervención integral en aquellas fachadas que requieren el retiro completo de acabados y la integración de nuevos, además del trabajo en cornizas y ornamentas. Se trata de un proyecto que se realiza de manera coordinada con organismos civiles, como el Patronato del Centro Histórico de la Ciudad de Mérida, con el objetivo de que haya continuidad, independientemente del cambio de autoridades municipales. Con información e imágenes de Tomás Antonio, corresponsal en Yucatán, Notimex.